...finalista en el concurso de poesías, palabras en el centeno con el poema... ...entre el centeno, madre mía, perdóname, no sé lo que digo... ...se ha presentado también el primer concurso de micro relatos, pluma, tinta y papel de diversidad literaria... ...en el concurso de poesías, versos en el aire, de diversidad también literaria... ...en el mismo concurso también con otro poema, donde estás, maldita inspiración... ...en el primer certamen online de relato breve, poemas a medida... ...y bueno, en el primer certamen nacional de micro relatos de la ciudad de La Coruña... ...en el cual fue finalista con el micro relato, maldito escritor... ...se ha presentado también el segundo concurso especial de poesía, desde el corazón... ...o sea que como podéis ver, pues es una persona que ha sido aplasmado, escribe, le gusta la escritura... ...y que se mueve en ella, o sea que es un mundo que no es de esa gente que lo escribe en la libreta... ...y al final lo deja en el cajón... ...y nada, pues hoy viene a, como os digo, a hablarnos de The Scorch... ...es una semana en París, un libro que, bueno, está sinceramente muy interesante... ...y yo creo que merece la pena leerlo... ...es muy fluido, con un fuerte y un gran respeto hacia diversas situaciones... ...que socialmente muchas veces no apreciamos, la dejamos ahí, parece que... ...todos sabemos que están, pero que no queremos saber que están, digamos, ¿no? ...y me parece que es muy interesante, ¿no?, ver eso y esas situaciones también... ...que muchas veces se nos plantean en la vida y que son situaciones que... ...muchas veces no sabemos cómo... ...no cómo reaccionaríamos ante ellas, ¿no? ...qué haríamos o qué dejaríamos de hacer si nos tuviéramos que ver en ese... ...en esa situación. Así que, nada, deciros también, pues bueno, que han tenido muchos proyectos... ...que no se va online, en literatura online, ¿no?, y algunos de ellos ya terminados... ...algunos creo que andan por ahí todavía en funcionamiento... Efectivamente, hay un libro que está ahí... ...y nada, y pues yo creo que es a ella con quien vais a disfrutar más... ...muchas gracias. Si me lo permitís, ponemos Héctor en el vídeo y luego os ando un poquito... Gracias por venir, y más, sobre todo, con este clima tan maravilloso que hace hoy... ...con ese sol, con este día tan maravilloso que hace hoy. Si me lo permitís, os voy a leer brevemente algo que os he escrito. Qué fácil es escribir y qué complicado es hablar. Y más, cuando lo hago para un público que con su presencia consigue que este día... ...sea un día inalvidable para mí. Hace muchos años, tantos, que no sabría decir el momento exacto... ...en que un lentecillo se metió en mi mente para que estuviera su merced... ...escribiendo cuando a veces me antojase. Aunque os aseguro que es muy ladino, no siempre hacer acto de presencia cuando yo me necesito. Durante años oculté mi pasión por escribir, por miedo, por vergüenza... ...que sé yo por qué. La literatura y yo, durante mucho tiempo, hemos sido amantes. Íbamos y veníamos, nos queríamos y nos odiábamos... ...pero al final, entre palabras y sentimientos a flor de piel, terminábamos amándonos. No seré yo quien ponga barreras en este humor. El caso es que llega un momento en el que te despiertas una mañana llorando... ...con el ritmo cardíaco acelerado... ...y con ganas de crear algo para intentar canalizar esta pasión por la literatura. Es por eso que, un 30 de agosto de 2012, fundé el blog de la revista de todos. En este blog, unos cuantos amantes escribíamos en relatos. Las visitas fueron creciendo y, por ende, mis aportaciones cada vez eran más leídas. Y fue así como nació Scors. Una semana en París. Giselle, la protagonista, vio cómo su vida calaba en las personas. Cómo cruzaba el charco su vida antes de ser editada. Giselle fue, para mí, un año, para un y medio, durante un año de mi vida... ...esa mujer que, en ocasiones, mientras que escribía su vida, ha logrado que me sintiera tan identificada con ella. Pero decidme, ¿qué persona no se siente identificada cuando menciono estas palabras? Amor, pasión, sexo, lucha, superación, nobleza, miedo y, sobre todo, dignidad. Seguramente que todos, porque la vida de Giselle bien pudiera ser la vida de cualquier persona. Os invito a que me la vais a ver si, en algún momento dado, durante la lectura de la misma, os habéis sentido identificada con ella. Giselle es tan real para mí que me cuesta creer tan solo que sea un personaje creado por mí. Es más, ha conseguido que me sintiera como un personaje en el mundo en que los miedos han sido mis vestimentas más de una vez. Ayudándome a ir de frente y a no usar jamás el disfraz de mi hipocresía. Disfraz que muchos, desgracia, llevan hoy en día. Giselle es una mujer de compañía, una profesional del sexo. Ha sido duramente criticada por ganarse la vida mercadeando con algo que le pertenece, su cuerpo. Pero, ¿cómo tendríamos que tratar a muchas personas que visten traje, prometen cosas que jamás cumplen y que mercadean con lo que no les pertenece? Giselle, que si haberse entregado a la pasión, haber vendido su cuerpo, hay algo que jamás puso a la venta y que a todo ser humano siempre nos sabe acompañar. La dignidad. Vaya, menos mal que el duende ha hecho acto de presencia para ayudarme a escribir estas cuantas letras. De lo contrario, os aseguro que yo solamente podría escribir tres letras. Gracias. 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 Yo no sé si queréis hacer alguna pregunta de la novela a mí. Todos saben, ¿no? Todos saben que lo pueden contestar. ¿Algo? Un tipo de novela así tan difícil, tan difícil me refiero por la complejidad que pues el personaje no me ha ido la novela. Sí. Hablo desde lo que nos estás contando. ¿Resulta complicado a la hora de explicar ciertas situaciones o como que va saliendo? No, mira, es que se creó... Yo vi a Madrid, ¿vale? Una vez fui por la calle, por la calle famosa de Madrid. Y vi a unas personas, unos chicos que estaban insultando a unas chicas que se dedicaban a la prostitución. Y claro, por un momento yo me quedé, ¿por qué? ¿Por qué esos insultos? O sea, yo pensé, ¿y si a mí me secuestran todos los que somos padres o madres o tenemos hijas? ¿Y si nos violan y somos malas personas? ¿Tenemos que ser despreciadas por la sociedad? Es por eso que empecé a creer este libro. Porque lo que importa, lo que realmente importa, no si una persona es prostituta, si es juntadero o si es político y encima hay que hacer la violencia. Lo que importa es que realmente es la persona. Y es por eso porque lo creé, porque me dio rabia. El de por qué te estás insultando. Pues a ver si a lo mejor tu hija el día de mañana pueda ser secuestrada o independida. Pues es que, te dolería, ¿verdad? Todos los que somos madres o vosotros si sois padres de chicas, ¿no os gustaría que haces vuestras hijas, os pasen algo? Te dolería, ¿no? Por eso fue, porque me da rabia. Me da rabia que la gente en esta sociedad juzgue a la primera de conocer a la persona. Es que yo creo que es uno de los deportes más favoritos que yo creo ahora en España. Y me parece patético. O sea, la gente se queda con lo que ve y jamás es capaz de ir más para allá. Es por eso porque lo creí. Que es complicado, sí. Porque está escrito en primera persona, yo no sé escribir de otra forma. Y hay mucha gente que se ha considerado si realmente yo sigo una chica de alto standing, anteriormente, si la historia es real. Y en absoluto. Que me ha costado mucho escribirla porque he recibido muchos insultos, porque esto me trajo en un blog. He recibido muchísimos insultos. Pero mira, si tú a mí criticas mi forma de escribir, genial. Me servirá como cica de para mejorar. Pero si esas personas insultan esta literatura por ser erótica, ya hay poca cultura ahí, ¿no? Es como aquella actriz que únicamente hace destape y ya se le etiqueta porque hace destape, ¿no? Lo que importa es que esa actriz puede hacer destape, puede hacer drama, puede hacer lo que sea. Esto es una historia así, con erotismo. Pero es que la vida hay erotismo. No estamos aquí porque nuestros padres hayan jugado de marchís. A fin de cuentas, la vida. Hay erotismo. ¿Complicado? Sí. Porque el erotismo es una línea tan fácil que o no... Es complicada porque o no despiertas absolutamente nada, o caes en la vulgaridad. Y hacer esa línea para despertarse y comer, 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 comer. Pero que se quede ahí para que solamente te haga pensar es complicado. Pero el género en el que yo me siento cómoda. Pero aunque no siempre va a ser así. Que yo soy besátil y la próxima vez no tiene que ver con esto. Si alguien le escribió a alguien en el anterior dirá, no. Aquí ha pasado algo a Eva, bla, tiene que ver. No. No me voy a ser género en el que siempre voy a estar, pero sí. Sí me ha gustado, pero por rebelarme con la soledad. Porque estoy harta de que la gente pudiera, de verdad. Me da muchísima gracia. Fue por eso. ¿Qué quiere decir el título? Escorts, una semana en París. A ver, Scorts es en inglés. Es una chica de alto standing. ¿De acuerdo? Y por eso lo hice. Porque todo nació a razón de ese día. Por la rabia. Porque me di muchísima rabia que le soltasen. Porque yo pensé, esa mujer puede ser madre. Puede ser madre. Puede tener hijos. Y si no encuentras otra forma de darle. ¡Uy! De darle conmigo. Para tus hijos. O sea, yo creo que el ser humano si es llevado al último extremo. Es capaz de hacer cosas que jamás harían. O sea, todos los que somos padres, sabemos que matar no es coherente. Y que vamos a la cárcel. Pero si nos tocan a nuestros hijos, ¿qué es el primer pensamiento que se nos viene a la mente? Ser humano, nunca sabes qué puedes hacer hasta que no te ves en la situación. Y aparte hay que pensar que Giselle lo hizo porque su padre se estaba muriendo, ¿no? Cuando una persona tuya se te está muriendo y no encuentras otra solución, ¿es digno dejar que tu padre muera por una noche de pasión? Que a fin de cuentas mucha gente la tiene sin conocer a nadie con el típico señor de la esquina. Al menos salvo a su padre. Al menos su padre. Mira. Pero has comentado, vamos, según salía ahí en la introducción, anteriormente también se dedicaba a lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, también la puede gustar, que no tiene por qué ser solo por necesidad. Sí, sí, es cierto. Que hay gente que es un oficio, oye. No, sí, por supuesto, como otro cualquiera. Como puede ser editor, escritor, lo que sea. No me parece ninguna profesión para avergonzarse. Simplemente Giselle llega un momento en el que dice, mira, no. Ya está bien. Yo no quiero ser más cabeza loca. Estoy harta de tacones. De tener que parecer una gámbola. Quiero ser una chica normal. Desde Melchander, salir a la calle. Y empezar de cero. Lo que pasa es que, claro, el lujo. El glamour. Los bolsos, marcas. Todo eso hizo que no administro su economía. Y al final, pues claro, se encuentra con que su madre le dice, es que tu padre se va a morir de cáncer. Necesito un tratamiento. ¿Tú qué harías? Si mañana tu padre está enfermo. Y la única solución que ves es esa. Oye, si has estado en un trabajo que sabes que te da dinero. Claro. Que ya le has vivido encima. O sea, lo que hay pelota. ¿Es una novela erótica o tiene detrás una investigación? Sí, no, no, no. Tiene puntos eróticos. Pero vamos, no es una novela erótica como si realmente es un drama. O sea, es un melodrama. Que sí que tiene puntos eróticos. Sí, bastante importantes también. Pero no es una novela erótica. Sí, o sea, he contado la vida de una chica de alto standing. Pero una chica de alto standing que siente que queda con una vida, que ayuda. No sé, una vida normal. Que es una profesión peculiar. Sí. Pero también un librero. Tiene sus amigos. Tiene su vida íntima. Tiene todo la bomba. ¿Seguro? No. No. A ver. Pero no crees, Eva, que... Es un poco calcioso lo que vas a decir. Pero precisamente lo que hay que hacer es intentar que esa profesión, como cualquier otra, deje de ser peculiar. Como tú estás diciendo. Es decir, yo me resisto un poco a poner etiqueta a esa o a cualquier otra profesión. Salvo a la de político, como tú dices. Es decir, que a lo mejor el error en el que caemos muchas veces es tratar determinadas profesiones o cualquier otro tipo de ciudad desde el arquetipo y desde el fósil que llevamos desde no sé cuándo. Claro. Pero es porque es algo que tenemos desde la prehistoria sin locuras. Pero es que para mí ser una chica de alto estándar me parece tan sencillo como una mujer de arte de la iglesia. Eso es algo muy. O sea, es más, una chica de alto estándar no vas a saber tú qué lo es. O sea, tiene un nivel cultural, se mueve por ciertos medios y jamás vas a imaginar que lo pueda ser. Sí, sí, por supuesto. Lo ideal sería poder imaginar que lo pueda ser y no mirarlo de forma diferente. Claro, es que yo no creo... A ver, lo que yo cuento con esta historia, la importancia no es su profesión. O sea, la importancia es ella como persona y que ella en una semana en París se ha encontrado a sí misma. O sea, en una semana ella ha sabido realmente lo que quería. ¿Que por circunstancias de la vida se ha dedicado a...? Sí. Pero bueno, a un adolescente le ponen un montón de cosas en la mente y hay veces que es difícil decir que no. Pero no por la profesión, de igual. Sí, porque la profesión es un vehículo para escribir la novela. Claro, un vehículo más, pero a mí no me parece nada deshonroso. Bueno, no sé si me he leído la novela y es muy buena. Al final de la novela dejas una serie de caminos sin cerrar. ¿Has pensado en escribir la segunda parte o lo has hecho conscientemente a sabiendas que vas a escribir una segunda parte? Sí, conscientemente en absoluto. Es más, es que esto fue escrito en un año, pero claro, pensar que yo lo escribía cada mes en el blog. Con lo cual realmente no ha llevado un año. Pero nunca pensé dejarlo abierto como la gente me dice. O sea, me gustó, la gente quería tenerlo en papel y pues lo hice en realidad. ¿Que se pueda haber una segunda parte? Seguro. Sí. Seguro que hay una segunda parte. Que me parece un tema que puede dar para ello. Hay una mujer ahí que está un poco despechada en la novela y que puede dar un poquito de juego. Que no es precisamente la protagonista. ¿Es la primera que publicas? La primera en papel, sí. O sea, la otra está en ebook, pero es que cuesta muchísimo llegar hasta aquí. O sea, es un sueño que yo tengo desde que tengo toda razón. Yo creo que todo el mundo sueña, todas las chicas sueñan en casarse, en vestirse de blanco. Yo siempre sueño con este instante. Yo vestirme de blanco es algo que lo veo muy lejano, pero no podría vivir sin escribir. Aunque es lo mismo de ello, evidentemente. Trabajo con tú las 24 horas del día. Pero bueno, mientras que podamos estar aquí haciéndonos un huequecito, eso es lo importante. Me ha sorprendido antes que dijeras que te sentías avergonzada, que te sentías avergonzada de ser escritora durante... Sí, ¿sabes? Porque... Sí, porque yo creo que nos ven como... Nunca se había ocurrido que a mí se pudiera sentir... No avergonzada. No avergonzada, sino como un poco bicho raro. Yo cada que comento a mis alrededores que escribo, se te quedan mirando como... Pero ¿por qué escribes si no gana nada? Es que eres tonta. O algo así, es lo primero que dicen. Pero, a ver... Tú tienes que hacer algo por ganar dinero. Yo escribo porque amo la literatura. O sea, si me arrancas la piel, me va a doler menos que si me quitas un monógrafo. Yo no estoy aquí para vivir de esto. O sea, no soy Belén Esteban ni tengo su inteligencia. Evidentemente. O no. Que igual lo tendría más fácil, ¿eh? Que nunca se sabe. No, pero sí avergonzada un poco por eso. Porque la gente te ve raro. Así que soy una persona súper tímida. Y para mí esto es una forma de hablar. O sea, ya que hablar me cuesta. Pero desde muy pequeñita. Yo decía que escribía. Yo empecé a escribir y me encuadernaba los relatos con folios naranjas estos feísimos. Y con las letras estas negras que se pegaban así. Yo empecé así. Pero todo un poco en silencio. Hasta que salí del armario. Fui hace no mucho. Y dije, me voy a presentar a un concurso. El no, ya lo tengo. O sea, esto es como el lema del estudiante. Cada hora dura y adelante. O sea, un concurso, otro concurso, otro concurso. Hasta que dije, es que tengo dos opciones. O morirme sin cumplir mi sueño de ver una novela mía editada. O no hacerlo nunca. Siempre te queda la duda. ¿Qué pasa? Sí, sí, la puedo publicar. Porque, claro, la gente ve o piensa que un libro es un conjunto de palabras cubiertas de una atractiva portada. ¿No? Pero no ve que son sentimientos. Esos girones que salen del alma. O sea, un libro, escribirlo lleva muchísimo tiempo. Muchísimas horas. Y además es como, tú tienes un niño y no sabes qué le va a pasar en la vida. O sea, lo quieres educar con toda la mejor orientación del mundo. Pero te puede salir de un lado o de otro. Yo escribo esto. Pero que yo no sé si va a gustar. O sea, son muchísimas horas de trabajo que hay mucha gente que está ahí, que a lo mejor no valora. Y por eso quizás un poquito de perfección. Y más cuando estamos hablando del tema del libertismo. Que parece que si lo escribe un hombre, pues uff, no pasa nada. Aquí, macho, español, ¿no? Pero que lo escriba una mujer, es como ya... Bueno, es que esta puede ser una ligerita de casco, ¿no? Por escribir el erotismo, ¿no? Todavía el machismo reina en esta... Y a mí me ha costado mucho. O sea, yo cuando escribía estos capítulos, los comentarios que había en el blog, te puedo asegurar que a mí me han hecho llorar, ¿eh? O sea, decir, lo dejo. O sea, pero ¿por qué me estás insultando a mí? Que yo estoy escribiendo una cosa que posiblemente tú vas a hacer dentro de media hora por la noche. Lo mismo. Yo únicamente lo estoy escribiendo. Y para que la gente eso... Ya, pero es que la gente es así. O sea, yo nunca insultaría a una persona al margen de lo que pudiera escribir. Pero sí que ha sido comentada. Pero al final, ha visto la luz y... Y el cita que estoy teniendo es bastante bueno. O sea, las críticas buenas y malas... Las malas no están haciendo mejorar. Y las buenas... Pues oye... Se agradece. Tanto trabajo y que encima digan que... Hasta ahora no he encontrado a nadie. La verdad es que me digan... Deja de escribir. O... Eso ya no me gusta. Y mientras... Aunque lo haya. Aunque exista esa persona, ¿eh? Seguir escribiendo. Bueno, aquí estaré. Estoy luchando sin guardar más. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Pues muchas gracias. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Gracias.